¿De verdad estoy así de obeso? ¿Qué haces? Lebrantaste el código 6128.3 Todo guardián espacial permanecerá inerte Hasta ser activado únicamente por alguien del personal autorizado Rompiste filas, colega Os va allí a Comando Estelar Tengo un soldado en grave falta Díganme que no era igual que Estelo Sin comentarios Aquí tengo un láser y puedo usarlo ¿La parpadeante lucecita? Te hundieron el cerebro Pudiste matarme, guardián espacial O debería decir... ¡Traidor! No tengo tiempo ahora ¡Alto! ¡Detente, he dicho! Oye, espera Escúchame Escúchame, tú no eres un guardián espacial Eres un juguete Un juguete, ¿comprendes? Esto te detendrá hasta la corte marcial No tienes idea de lo que hacen Y esta es el área de Buzz Lightyear Tuvo tanto éxito que en el 95 no existían suficientes para cubrir la demanda ¡Oye, Buzz! ¡Alto! ¡Identrifíjese! ¡Deja de jugar y sube al auto! ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Sé cómo derrotar a Zorg! ¿En serio? ¡Súbe! ¡Te lo diré en el camino! ¡No, no, oigan! ¡Él es otro Buzz! ¡Él es otro Buzz! ¡Ah, con que estrenando cinturón, Buzz! Sí, cerdo amigo Es de uso oficial ¡No!